¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, esos kiwis! ¡Qué chulo! ¡Anda, y la piña! ¡Qué chula la piña! ¡Muy chula! ¡Adiós, Teresa! ¡Qué chula! ¡Madre mía, qué uvas más chulas! ¡Bien! ¡Madre mía! ¡Dame! 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 ¡Suscríbete! ¡Qué chulo! ¡Haciendo filo! ¡Qué chulo esos plátanos! ¡Venga, me pongo en el río! ¡Ay! ¡Qué chulo esos plátanos! ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Madre mía, Álvaro! ¡Qué manzanas más ricas! ¡Vamos tirando cocada! ¡Venga, de patito! ¡Ya soy lo último, ¿no? ¡Ah, vale! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!